¡Suscríbete al canal! ¡Dani, agáchate! ¡No, Dani! ¡Mamá! ¡Hijo de... ¡Negro, esta vez la has cagado! ¡Ven aquí! ¡Tenías que haber aprendido la lección en la puta cancha de baloncesto! ¡Pero vosotros los putos simios no os enteráis de nada! ¡Mi padre me regaló esa camioneta, hijo de puta! ¿Le has disparado a algún bombero? ¿Vienes aquí a dispararle a mi familia? ¡Te voy a dar una buena lección, hijo puta! ¡Pon la puta boca en el bordillo! ¡Ponla en el bordillo! ¡Eso es! ¡Derek, no! ¡No! ¡No! ¡Y ahora despídete! ¡Sí, señor! ¡Tatán! ¡Tira el arma! ¡Deja el arma en el suelo! ¡Las manos arriba! ¡No se te ocurra bajarlas! ¡Ahora date la vuelta! ¡Las manos detrás de la cabeza! ¡Ponte de rodillas! ¡De rodillas! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.